Revelan el destino del rey, a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia. Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones. Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero se pudo que en la intimidad se debería estar rogando para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia. Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones. Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina Leticia intenta como se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero se juro que en la intimidad ya debería estar rogando para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, el amor de la prensa. Revelan el destino del rey, a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia. Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones. Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina Leticia intenta, como se hace, ver que ya se lo pasa haciendo un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero se juro que en la intimidad debería estar rogando para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia. Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, a dónde ha ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones. Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo pasados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez más. La reina de Cristia intenta como se hace, ver que ya se lo pasa haciendo un entorno que aboca a los bujones por los cuatro costados. Pero se juro que en la intimidad debería estar rogando para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las malezas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los coches de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el misterio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!